Cuando en 1238 Muhammad I el Rojo, Alamar, un poderoso noble, expulsó definitivamente a los almohades y se hizo con el poder, reorganizó el último territorio musulmán y fundó el reino de Granada y la dinastía nazarí. La colina de la Sadika y la pequeña fortaleza de la Alhambra parecían estratégicamente el lugar ideal donde establecer la sede del nuevo poder político. Las razones estaban claras. Desde allí se domina visualmente todo el entorno del paisaje de la Vega hasta la frontera, al oeste, definida por las montañas que se ven al fondo, lo que garantizaba el control comercial y militar. Pero además el sultán necesitaba una enseña que mostrara e hiciera reconocer su poder, una nueva ciudadela. Por el lado opuesto, en dirección sureste, la cadena montañosa de Sierra Nevada constituía un parapeto perfecto por sí misma. El ascenso a la Alhambra, rodeado de murallas y huertos, debía resultar bastante elocuente y persuasivo para todo extranjero y la entrada al recinto impresionante. Es bastante probable que la entrada principal a la ciudadela de la Alhambra, para todo visitante, local o foráneo, fuese la puerta de la justicia, la Bab al-Sharia, la puerta de la ley islámica, o conocida también como la puerta de la esplanada. El origen de su denominación sigue siendo un misterio, aunque puede que esté vinculada a la aplicación de la justicia, o quizá a la esplanada donde se reúnen los fieles para la oración. De las cuatro principales entradas a la ciudadela militar, la puerta de la justicia es la más majestuosa y la mejor conservada, y también supone una cascada ideológica expresado en un lenguaje que engloba al técnico arquitectónico, al artístico, al propagandístico de todo recinto político y el simbólico religioso. Obedece a una cuidada planificación en la que cada detalle está equilibrado, desde la orientación a la funcionalidad. De proporciones soberbias, parece que el propósito de la puerta de la justicia fuese tanto impactar como guarester. Aunque ya no existen las murallas que antaño la enmarcaban, la sensación de intimidación se percibe con claridad. Una sensación que aumenta cuando reconocemos los mensajes gráficos con los que está investida y que parecieran seguir un orden jerárquico, y más aún cuando la atravesamos. La puerta de la justicia es un pórtico de gran complejidad en su estética y su funcionalidad. Se cree que podía ser el lugar donde, determinado día de la semana, el cadí de la ciudad, es decir, el juez o el auditor, escuchaba las demandas y los reclamos de los ciudadanos que precisamente acudían a eso, a pedir justicia. Y dado el aparato simbólico que preside los arcos de entrada, no debería resultar en absoluto extraño.